Ahí. ¿Deltas se pondría esto? No, eso ya lo preguntamos. ¿Esto? Así. No, porque se viste mal. ¿Esto? No, porque no sabía nada del amor. ¿Esto? Estuve preguntando, vos tenés que responder. No, pregúntale a ellos. ¿Esto? No. ¿Esto? No. ¿Esto? No. Esto sí, porque es re de... Esto sí, porque es re de hippie. Esto no. Porque no se da vestir. Esto sí. ¿Sí, no? Sí, porque es re de hippie. Esto... No. Esto sí, porque es re de hippie. O sea, ¿qué onda? Esto no y esto no. Esto no. Esto no. Y esto no. Y esto no. Y esto no. No, esto ya se puso. Ah, sí, se puso así. Más chiquita. Una naranja. Barbizo, el signo. A ver, házelo, Barbizo. No, no lo voy a decir. Sígame, eh. Si quieren, se los dibujo. ¿Dónde compraron? ¿Ya? 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 ¿Y si tiene el signo? ¿Y si tiene el signo? Esto es... Bueno, se pondría... Más chico. Este... Este no, porque no se ve nada de la moda. Este no, porque no se ve nada de la moda. Este no, porque no se ve nada de la moda. Este no, esto no. Y esto... Miren. Esto no, esto no, esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Mira, es vivo, es de Madrid. Mira. ¿Qué? Ah. Miren chicas, miren chicas, mira ¿Dóplos y acá? José, me viniste a traer esto que está vacío Es mío Me traes un vaso que está allá Mira, a ver, se pondría esto, ¿no? No, ahorita, ahorita Oh, maldito Oh, maldito ¿Te conviene? Mami, haz un vasito ¿Qué? Filmalo para cuando no estén nevos Cuando no estén nevos, miramos... No No Ah, pará No, porque eso no se ve bien Esto Sí, porque estoy de hippie Esto también Esto también Están de moda Gracias Marco Esto sí Toma Esto sí Billy Pierce ¿Barbie qué clase de conciertos haces? Ah, callate ¿Qué? ¿Qué? Este es el novio de Barbie Nooo No, no es preciso ¿Quién es? ¿Quién es? No, qué sé Este es el novio de Barbie Ah, petit gato es re genial Tipo Vos te crees que me caían... Ah, este es Martin, ya no Pero es viejo, vale Y es como... Un cocinero O sea, que te gusta estar con el... Nooo A mí te gusta estar con este viejo No, a mí me gusta como actúa Yo Como actúa Es... Como es... Conduce Conduce Mirá Es mascota Me caí genial Mirá Pero... Mostra mi dedo Genial Mal No... Bien Este... Esta... Sí Este... Uh... Ella... Ellos... Y... Después... El... El... Y ella... Ya está... El... No mostras el dedo No mostras el dedo No mostras el dedo El... Ella y la... Ya está... Y... Así se distingue ¿Cómo te cae...? El... No la conoces... Ella... Y esta... Bien... Este viejo... No lo conoces... Ah, este es re genial Este En intrusos Se ve re celas Axel Te envidio porque conociste a los Jonas Y a Juan MacArthur Por eso te envidiamos Que fea salieron Y salió un cuarecal Esa Es linda Es linda Si, pero se estropea con las otras Y esta tiene algo en la nariz Y ya se operan los lagos Esta es celeste No, Dolores Fonsi Esta es la de... ¿Cómo llamas? ¿La de Cassiapes? Si, pero ¿Cómo se llama? Ay, dice, parece Pero no sé si es Paula Reca o María del Cerro María del Cerro Nace en un cerro Qué gracioso Má, ¿dónde está? El cozo de los Jonas Má, ¿dónde está? Es que tonta la novia del asesino Bueno, no me importa Yo quiero lo de los Jonas Para la catarrugada No Acá está tiradita Ah, mirá Jujuy ¿Te acuerdas? Pasamos por esa parte Ajá Y acá Y acá son los siete colores Es re lindo Sí Sí ¿Qué es esta otra? No Mira qué minacazo ¿Qué mermelada? Sí La muestra o algo así Ahí, Barbie, ni lo harían Barbie Mira mi cara Barbie Ah, no, la dice ¡Mamá! ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? No, es al revés No Es Puki 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 Y dejo de hablar pavadas Mira, no me voy a decir por mí Ajá Show, Jonas Fast Live Kemi Navató You Broke Silvolo Edición Especial de Navidad ¡Woo! Selena Gomez When the When the sun goes down ¡Woo! Roddy Selena Gomez ¿Qué te pones? Eh... No, este no, no Ah, sí El... 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 ¿Qué te pones? Speak now World Tour League Yo fue el más votado A ver, denmelo El bolo La música hecha por monstruos Eh, les llamaron monstruos Para monstruos como vos No, llamaron monstruos Los monstruos Tienes que entrar acá para votar Que tuvo con noción El caso del crimen El... ¿Cómo va? ¿Qué es? ¿Cómo va? Bueno, residencias a la otra viste ¿Qué? ¡Qué malo! Pero tiene mucho bar Y... ¡Tay, tay! Ay, dulce ¿Qué malo? Ahora, ¿sabes cómo tengo La carpeta de Taylor Eh, acá en el mp5 ¿Cómo? Tay, tay Sí, tay, tay Por PJ Ah, este lo voy a pedir ¿Eh? ¿Cómo para que no hagan? ¡Eh! ¡No! ¡Hagan eso con mi cama! ¡No! No, no dije nada Digan que no dije nada Marvy, ¿qué fotos hacés? Yo pongo una Miren, dos pa' uno Es donde está la revista Viva Qué raro ¿Está rico, Lucy? Sí, sí ¿La revista Viva, no? Tío, ¿la revista Viva? ¿Estaba acá? Ah, ya Buscálelo ¿T ребята? ¿Estaba acá? ¿Estaba acá? Bénergie ¿Estaba acá? ¿Estaba acá? Gracias por ver el video